Hola, buenas a todos, bienvenidos un día más al canal y hoy venimos a hablar del Unión Deportiva Lograñes 1, Real Zaragoza 1. ¡Comenzamos! Ya estamos aquí y como comentamos en la previa, ayer no pudimos vivirlo en directo, aunque sí queríamos el partido. Antes de nada, si visteis también la previa, dijimos que el jueves no íbamos a estar, no sé qué, estamos el jueves chicos, el jueves estamos en directo reaccionando, recordad que el partido es a las 9 y media, horario muy extraño, en la Romarea frente al Cartagena, partidazo del que enfrenta a la Real Zaragoza, pero hoy no estamos aquí para hablar de eso. Bueno, más que partidazo, partido importante. Claro, pues sí, no, partidazo no. Porque ya estamos viendo que los del Zaragoza no son precisamente unos partidazos. Y yo creo que ya lo podemos hilar con el partido de ayer, y es que el Real Zaragoza no juega, o sea, no hace buen fútbol, pero porque tampoco quiere. O sea, realmente creo que, ojalá me equivoque, pero creo que va a hacer falta otra cosa, otros planteamientos para acabar salvando la categoría. Porque me parece que con lo que demostramos ayer va a ir bastante justo. Realmente creo que vimos a un equipo como el Logroñés, que con sus cosas buenas y con sus cosas malas, pero me pareció un equipo flojete, con un estado de ánimo bastante bajo, y que el Real Zaragoza, pese a que el Logroñés le daba el balón, no era capaz de generar absolutamente nada. O sea, realmente ellos hicieron el plan de Jim, metieron un gol, se encontraron con un gol pronto, en un penalti, que no voy a comentar una de estas jugadas que lleva habiendo polémica con ellas desde el principio de temporada, que luego, pues si no habéis visto la rajada del entrenador de la Almería, tenéis que verla, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo, y es, viene muy al pelo de esta jugada. Creo que realmente, es que no da para más el plan inicial de Jim. Pues yo aquí no estoy de acuerdo contigo, creo que el Real Zaragoza, evidentemente, se va a salvar, y creo que se va a salvar de esta manera, porque creo que es obvio que Jim va a terminar la temporada, vamos, no tengo ninguna duda, y sé que no va a cambiar su forma de plantear los partidos. Entonces yo creo que Jim ganó la semana pasada 1-0, con un gol de penalti, ayer gana, o sea, ayer empata a 1. Bueno, le vale, porque lo que quiere es que llegue el jueves y ganar 1-0 de nuevo en casa frente al Cartagena. Entonces, le vale, le vale, ya está, además. Sí, o sea, eso no te lo voy a rebatir. Entonces creo que al Real Zaragoza le vale también este tipo de juego para salvar la categoría, que yo lo haría, que tú lo harías, no. Que es lo que vamos a seguir viendo, sí. Vale, eso estoy de acuerdo, pero creo que al Real Zaragoza habría que pedirle más, eso es a lo que voy yo. No que no le vaya a valer para salvar la categoría, sino que creo que va a hacer falta proponer algo más. O sea, a mí no me vale que en el minuto 60 vayas a sacar a Ibanazón y como empatas digas, ¡Ah, no, no, que no lo voy a sacar! No, a mí no me vale que todos los cambios sean defensivos. No me vale que quites al jugador que más gol tiene del equipo en el minuto 80 y 80. No me vale. O sea, realmente creo que hay que hacer más cosas. El Real Zaragoza, en segunda división, tendría que ir a ganar absolutamente todos, todos los partidos. Y ahora mismo jugamos cagados. Y es que es así. Y yo creo que al final... Y eso que ayer pienso que realmente no se hizo un mal partido, como sí que ha habido otros. Pero creo que hace falta más exigencia. Pero a ver, cuando se ficha a Jim, ¿crees que la directiva no sabe cómo juega? Ya, pero... Cuando se ficha a Baraja, ¿crees que la directiva no sabe cómo juega? Pues ellos han tomado la decisión de poner a una persona que sabe que es un cagón. Y es así, y ha sido desde el día uno. Y es que es así. Sí, pero con Jim se han hecho buenos partidos también. Pero es un planteamiento muy cagón si también es otro desde que llegó puso un doble lateral todos los días. Ya, eso sí. Y por eso precisamente ya vamos a hilar con los que jugaron ayer. Ya lo comentábamos nosotros, que esto... Fijaos, hoy uno de los primeros vídeos en los que no estamos de acuerdo en alguna cosa. Pero bueno, eso también está bien porque realmente... Sí, pero que sí que estamos de acuerdo. Pero el problema es de la directiva que ha puesto a entrenadores así. Y hablo en plural, porque ya el caso Jim... Baraja. El caso Jim te llega para salvar la categoría y ya no te queda otro remedio que poner a uno que gane. Sea como sea. Pero la primera elección fue Baraja, que era el mismo fútbol. Es que a mí ayer... Es que se hizo lo mismo. Te juro que ayer fue el primer partido que se me asemejaba a lo que hacía Baraja. Es que se me... Es que lo veía igual. Veía lo mismo. Veía lo mismo. Lo que iba a comentar es que precisamente a este caso de lo de que Jim es un poco cagón a la hora de los planteamientos, viene la decisión de poner a Pei Burns por delante de francés, como nosotros ya comentábamos en la previa, que pensábamos que lastimosamente iba a optar por el jugador francés, porque es un jugador con más experiencia, más veterano, en detrimento del canterano... Que no por francés. Por el jugador francés, que no por francés. Exacto. En detrimento del canterano, porque al final un entrenador como Jim, como Baraja, como bueno, hemos visto miles a todos los niveles del fútbol mundial, Mourinho es un entrenador así, que prefiere defender a atacar. Pues es que es normal, va a optar siempre por el jugador veterano a la hora de que se está jugando la vida, antes que por el chaval. Es la elección fácil. Claro, es que es eso, es la elección fácil. Luego le preguntaban en rueda de prensa y él comentaba, es que claro, francés está jugando muy bien, está a un nivel espectacular, hiciese lo que hiciese, iba a ser injusto. Claro, iba a ser injusto, pero es más fácil ser injusto con el chaval que con el jugador de 31 años, veterano. Es más fácil. No sé si me entendéis o no, pero es que es la decisión fácil al final. Nosotros nos hubiese gustado ver una defensa de tres, ya lo dijimos, bueno, lo hemos dicho, lo llevamos diciendo medio año, pero al final no se pudo dar. Y eso que, vuelvo a repetir, yo creo que el Real Zaragoza ayer no hizo un mal partido del todo. Es verdad que llegaba a los últimos metros y estaba inoperante, porque viene siendo un mal endémico de esta temporada, que llegamos a los últimos metros y no sabemos qué hacer, quizá por la falta de remate, pero buscamos en demasía centros, porque creo que el Real Zaragoza de este año busca muchísimos centros. De hecho, hay un cambio en el descanso que entra Tejero por Vigaray, que yo creo que es precisamente para eso. Pues yo creo que tenía alguna molestia, además conociendo a Vigaray, es que no me creo ese cambio por decisión técnica. Pues mira, yo lo pensé, pero luego al final del partido, cuando el Real Zaragoza pone parte médico y solo pone parte médico de Carlos Nieto, yo entiendo que Vigaray no la va a pero yo pensé que a lo mejor, Nieto, tú piensas que fue en el calentamiento, porque no olvidemos que iba a salir Nieto de inicio, ya había pasado bastante tiempo, se habían hecho pruebas, sin embargo Vigaray tuvo una pequeña molestia, el chico la verdad que es propenso a las lesiones, no sé, yo creo, o sea, no, por favor, quiero pensar que el cambio en el descanso no fue premeditado, pero bueno, me lo creo, me lo creo. A ver, de momento, hoy estamos a domingo a las 9 y media de la mañana, no sabemos si Vigaray está lesionado, por lo cual tenemos que tener en cuenta que el cambio ha sido táctico, cosa que me parece, vamos, pero bueno, oye, es verdad que Tejeron no lo hizo mal, eh, para lo que venía haciendo no lo hizo mal. Luego en portería Cristian, que vamos a pasar al 11 ya porque nos estamos alargando, en portería jugó Cristian Álvarez, que la verdad que no tuvo mucho trabajo, el penalti, pues bueno, pues es que, pues es que va a ser. Por cierto, lo vi muy seguro en los balones aéreos, hubo un par que salió a cogerlas y comió a todo lo que hubo por delante. Oye, que también está bien esa sensación porque es verdad que veníamos de algunos partidos en los que había aflojerado. Correcto. En el lateral derecho jugó Carlos Vigaray la primera parte y Álvaro Tejero la segunda, pero lo vamos a meter en el mismo pack porque yo creo que hicieron un partido similar. No destacaron para bien, tampoco tuvieron ningún error de bulto. Es verdad que el Lorñés atacaba más por la banda derecha con Paulino que por la izquierda, entonces también se vieron menos exigidos, pero yo creo que hicieron un partido regular, un partido de seis más bien. En el lateral izquierdo jugó Pep Chavarría, que tuvo varias llegadas arriba. Es verdad que le falta quizá lo que llevábamos comentando estas últimas semanas, esa pizca de frescura cuando llega a los últimos metros, pero bueno, aún así creo que mejoró bastante sus prestaciones de lo que venía. Yo creo que repercutido por volver al lateral izquierdo. De todas formas, ya nos da la sensación de que Nieto está por delante de nuevo, en lo que es una defensa de cuatro. Otra cosa ya luego, si quieres meter en doble lateral, Chavarría por delante, pero a día de hoy, en línea de cuatro, juega Nieto. Absolutamente. En pareja de centrales jugaron, como hemos comentado, Pei Burns y Jair, que bueno, el cabo verdiano tuvo la mala suerte del penalti, que al final, para el que no lo haya visto, es la típica jugada que se ha dado mucho este año y en algunos casos se ha pitado y en otros no. La típica jugada que van corriendo el defensa y el delantero a rematar un centro. El centro, el balón, se va lejos. A ver, con las normas de hoy en día da igual dónde vaya el balón. Claro, y Jair le pisa sin querer, mientras va mirando a otro lado, le pisa sin querer el tobillo y bueno, pues el árbitro no lo pita. Luego el VAR lo llama, lo revisa y pita penalti. Bueno, cada uno que saque sus conclusiones. Y luego Pei Burns, y yo creo que los dos hicieron un partido bastante correcto, que no, porque nosotros digamos que preferimos que juegue francés, tiene nada que ver con que Pei Burns lo haya hecho bien o mal, porque de hecho nosotros ayer nos sorprendió para bien. De hecho, el jueves, por supuesto, vamos a volver a ver, y a ti Pei Burns no tengo ninguna duda. Y además a mí me sorprendió de Pei Burns, como comentabas, que más rápido de lo que parecía, porque es tan alto que yo cuando arrancaba, sí, cuando arrancaba al rival, digo, le supera, pero luego llegaba, me gustó bastante Pei Burns. Eso sí, a la hora de sacar el balón no tiene nada que ver con francés, o sea, es mucho más tosco. Una pregunta, ¿a Jim no importa? No, 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 que va, que va. A Jim mientras sepa pegarle arriba, ¿qué más da? En el centro del campo, esta vez jugamos con tres, Íñigo Guarás como pivote, Zapater y Francho como interiores, y para mí, los tres del centro del campo ayer fueron los mejores del equipo. Guarás me gustó muchísimo, sé que se me va a acusar un poco de favoritismo en este caso, pero bueno, creo que fue, si no el mejor del equipo, estuvo cerca. Dio tres pases prácticamente de gol, que me vengan a la cabeza. El pase del gol es un pase de Guarás de 40 metros de banda a banda, que hace girar a todo el equipo contrario y prácticamente mete el balón dentro del área. Luego le filtra un balón entre líneas buenísimo a Francho, que se queda solo delante de la portería, y Francho intenta doblarse la Narváez, no sé si tendréis la jugada en la cabeza, y al defensa le pega en el último momento, pero Narváez se queda solo contra el portero. Y creo que hizo un par más, bastante buenas, y creo que hizo un muy buen partido, sobre todo en esa versión de Guarás que se le pide, que es saltando líneas con el balón. A ver, es que al final era un partido que se le puso a él muy de cara, porque con el gol nada más empezaba el partido de Logroñés, el Real Zaragoza tuvo mucha posesión, más que ellos, dominó el encuentro. A mí me recordaba un poco el de la semana pasada del Mirandés, pero claro, en este caso quería proponer el Zaragoza, y la semana pasada quería proponer el Mirandés. Y al final a Guarás sabemos que le beneficia mucho ese tipo de partidos. Sí, luego quiero hacer una mención de honor a Alberto Zapater, porque es que sin ser su mejor partido en global, de los que ha hecho en las últimas semanas, porque está a un nivel tremendo, es que la jugada del gol es puro empuje, pura lucha. Es que yo se lo comentaba a Carmen cuando estábamos viendo el partido, que no estábamos viendo el partido juntos, pero se lo comenté, le dije, es que cualquier otro jugador, cuando se produce el rebote, la deja salir a córner, y dice, bueno, pues córner a favor. No, pero es que Alberto llega hasta línea de fondo, persiguiendo la bola, mete un centro, y ahí es donde aparece Narváez y mete gol. Y la cara de mala virgen que pone de, oye, por narices que esto es el Real Zaragoza, y que aquí no vamos a perder. Por cierto, Zapater se ha hecho con lo hueco indiscutible a día de hoy, y de hecho, Francho también lo merece, y vamos a jugar con tres centrocampistas de nuevo. Es que empezamos a tener ya muy claras muchas cosas. De hecho, creo que ahora mismo sería un pecado quitar a alguno de los tres de centro del campo. Es que no va a quitar a ninguno. En la parte de atacante jugó por banda derecha, bueno, tirada derecha, yo creo que ha sido de los partidos que más he visto por medio, metido por dentro a Sergio Bermejo, que, a ver, era un partido difícil para él, porque en Logroñés acumulaba mucha gente por medio, le cerraban mucho, estuvo bastante desaparecido. Sí, es verdad que no tuvo tampoco mucha opción, recuerdo alguna jugada, una que pierde, pero luego la pelea y la recupera, pero no es ese tipo de jugador, ¿no? Al igual que Zapater, le remarcamos que como pelea, como lucha, Bermejo no tiene que destacar por eso, tiene que destacar por su calidad, por su calidad, porque se tienen que asociar más. Es que quizá, aunque ayer entrara más por medio, tendría que partir de esa posición del medio directamente. Tendría que jugar por ahí entre líneas, y eso que creo que ayer estuvo mejor que otros partidos, Bermejo, porque recuerdo una recuperación que hizo muy buena en la primera parte, tras perdida, que eso a los jugadores de ataque siempre les cuesta la activación para la defensa, tras perdida, y luego un par de jugadas por el borde del área y tal, lo que pasa es que siempre la acaba pasando, que no sabe cuándo pasarla, no sabe cuándo pasarla, y se la acaban echando encima y se la quitan. Por la banda izquierda jugó Juanjo Narváez, que al final, es que es lo que comentamos siempre, sin ser su mejor partido, pero es que es el jugador que más gol tiene de la plantilla. Nueve goles para un futbolista que a día de hoy está jugando en banda, recordad que el segundo máximo goleador del Real Caragoza lleva dos, es que menos mal que tenemos a Narváez, por mucho que ayer no participara en exceso, incluso en algunas ocasiones se le vea desesperado, pero es que tiene gol y ya está, y no entiendo cómo lo puede quitar el mito 85, es que no lo entiendo, porque tú tienes tres atacantes, que son Alegría, Bermejo y Narváez, pues pase lo que pase, quieras el resultado que quieras, si tienes que quitar a dos, no quites a Narváez, porque es que me da la sensación de que ya con eso me demuestras todo. Yo en este Zaragoza, de verdad lo pienso, si el Real Zaragoza no va ganando el partido, Narváez tendría que jugar siempre. Es el único que tiene gol. Siempre, o sea, y eso que ayer leía por Twitter, y es verdad que es que a este Zaragoza le faltan jugadores que vayan al espacio, porque casi todos los jugadores, o por no decir todos, la quieren al pie, porque si tú te pones a pensar jugadores, los de arriba, Alegría, Narváez, Bermejo, incluso Eguaras, Francho, Zapater, todos los jugadores la quieren al pie, necesitaríamos a un jugador que ataque el espacio. ¿Sabes quién ataca el espacio? Sanabria. Sí. Ataca mucho el espacio. Es verdad, es verdad. En los ratos que lo hemos visto, le gusta mucho tirar desmarca hacia portería. Es verdad. Bastante. Sí, sí, sí. Y por último, jugó en punta Alex Alegría, que si bien yo creo que estuvo mejor que otros partidos. No es difícil. Creo que hay que pedirle más. O sea, creo que realmente, es que volvemos a lo de siempre, metemos mil centros y un delantero de uno noventa y pico no remata ninguna. Bueno, está Iván Azón en el banquillo, chicos, no vas a repetirnos más. Claro, es que realmente, a ver, es que esto es lo de todos los que nos habéis escuchado todos los pospartidos, ya estaréis cansados de escuchar la frase de, es que no entendemos por qué no juega Iván Azón por Alex Alegría. Pues es que hoy es otro día más de esos de no entiendo por qué no juega Iván Azón antes que Alex Alegría. O por lo menos darle minutos. No puede ser que Iván Azón entre en el minuto 83. O sea, a ver, que no creo que sea tan, no creo que haya tanta diferencia. O sea, yo pienso que es mejorazón, eh, pero no pienso que haya tanta diferencia para cualquiera como para que haya tanta diferencia de minutos. No sé, igual el toro tenía unos partidos firmados y ahora los jugó, y ahora Alegría tiene otros partidos firmados. Lo leí también ayer. Puede ser, y cuando los juegue quizá en trazón, porque ya se ha visto que realmente James se da cuenta de que el toro no vale, y yo creo que él tiene que estar pensando que Alegría no vale, lo que pasa que a lo mejor, pues por desgracia tiene algo firmado. Sí, sí. Mira, yo, para hacer un poco la conclusión del vídeo, yo creo que el Real Zaragoza ahora mismo, esta temporada hay que salvarla como sea, ¿vale? O sea, como sea, por lo civil o por lo criminal. Pero ya tienes que empezar a pensar en la temporada que viene. O sea, y para eso, ¿qué tienes que hacer? Pues poner a los francés, Francho e Iván Azón, los tres, a jugar. Porque esos tíos, este año quizá no, que también. Pero al año que viene, o al otro, pueden ser los jugadores que te den ese salto de calidad necesario para pelear arriba. Sí. Entonces creo que hay que apostar, y además que son gente de casa, son gente de club. Entonces creo que es que no tendría que haber ninguna duda. Lo único es lo que dices tú de los partidos firmados, que hasta ahí ya no podemos llegar. Por cierto, entró Sanabria, como comentábamos, que yo creo que se le ven cosas, por lo menos se le ve con ganas, sale muy activo. Y pelea y... Sí. Luego entró también Azón, que tampoco pudo apenas tocar. La Rá igual. La Rá más de lo mismo. Y Adrián, que salió en novedad, y tanto a perder tiempo. Por cierto, Adrián, que no entiendo cómo no tiene más hueco en esta plantilla, cuando precisamente lo que le falta a esta plantilla es gol. Y Adrián es un centrocampista que en sus últimas temporadas ha demostrado que tiene bastante gol. O sea, no entiendo por qué no sale antes y tiene unos minutos antes. O sea, si tú estás dispuesto a cambiar a Francho y a Zapater, porque a Zapater, por ejemplo, lo cambió muy pronto. Porque la reserva para jueves. Claro, vamos 1-1, mete a Adrián. Que Sanabria lo hizo bien, repito, o sea, lo hizo bien. Pero mete a Adrián, que es un jugador que tiene gol. No cuenta mucho con él. Es que probablemente Adrián sea el jugador después de Narváez, que más gol tiene de la plantilla. Entonces, no lo entiendo. Y además, Adrián, yo creo que tendrá una ficha bastante alta. Vamos a aprovechar ese jugador. No sé. Así que nada, chicos. Ya dijimos que este postpartido va a ser un poco más largo por no haber estado en directo comentándolo con vosotros. Así que nada, esperemos que os haya gustado. Si es así, recordad, suscribíos al canal, dejad un like, activad la campanita para no perderos ninguno de los vídeos y nos vemos mañana con un vídeo nuevo. Chao. Chao.